Pongan atención señores de lo que voy a contarles Mataron a Rigoberto un domingo por la tarde La policía lo encontró, dijo que andamos buscando Entréganos tu pistola porque andamos desarmando Y Rigo les contestó con valor y con lealtad Para que a mí me desarmen, primero me han de matar Empezaron a tirarse toda la gente asustada Y de once tiros certeros Rigoberto agonizaba 8 de junio presente, no sé lo que pasaría Que a Rigoberto González lo acabó la policía 37 hijos quedaron, huerfanitos los dejó Cosas pasan en la vida y Dios así lo mandó En Jalisco, Nayarit, donde fue lo sucedido Adentro de una cantina lo acrimillaron a tiro Vuela y vuela palomita para tener esos pinares Aquí dan fin las mañanas De Rigo el zurdo González De Rigo el zurdo González ¡Nosotros!